Porque no tengo mucha información de los horarios y de los días de este taller, pero pues sí estoy interesada en participar en el programa. Perfecto. No sé si... Sí, en un momento les vamos a dar la liga donde van a entrar a nuestro Moodle. Se me fue. Ahí me escuchan. Ahí la escucho bien. Bien. En un momento, de hecho, vamos a arrancar nuestra clase justamente mostrando dónde están nuestros contenidos, cuál es la liga donde pueden ustedes acceder a la sesión de ayer y a esta que también ya se está grabando, que está dentro de nuestro Moodle Colegio. Ahí es también donde deben de subir las diferentes actividades que vamos a estar desarrollando en este taller. Ok. Muchas gracias. De nada, de nada. Maestra Viridiana, ¿tiene algún comentario? Buenos días. Buenos días. Mire, ayer yo estaba a romper la escuela en el transporte cuando creo que pusieron una tabla de Excel que teníamos que llenar con nuestros nombres, pero yo la verdad no la pude ver porque iba en el camión. No sé si otra vez la puedan proporcionar. Ok. Eso fue para pasar lista el día de ayer. Y bueno, todo eso vamos a arrancar. Vamos a arrancar el día de hoy con todos nuestros anuncios, entre lo que es, dónde está nuestra página, dónde pueden acceder a la sesión de ayer y la lista. Entonces, no hay ningún problema, profesora. Sabemos que usted estuvo ayer. Entonces, sin problema, hoy también vamos a pasar lista para que ustedes lo tengan presente. Entonces, en unos minutitos arrancamos. Les comentaba que somos, nuestro grupo el día de ayer fueron alrededor de 55. Esperamos más o menos que se tenga el mismo quórum. Así que, en cosa de un par de minutos, arrancamos. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Entonces, suben sumándose. Ya somos 30. Ya casi, ya casi. Bueno, pues vamos a arrancar entonces. Yo ya les había hablado un poco de toda esta evolución que tuvo la educación en línea desde sus orígenes a esta idea tan poco suficiente de la educación por correspondencia que por ahí de 1890 surge. Pero bueno, pues esas eran las ganas que la gente tenía por aprender. Ahí vemos la motivación. Un factor intrínseco que sigue estando hasta nuestros días, que nosotros buscamos agregar colores, imágenes, interacciones y que sea todo instantáneo con tal de que busquemos que esa motivación se da. Pero bueno, vimos también en esta línea del tiempo cómo empiezan, cómo viene este cambio, va evolucionando la educación en línea a distancia, luego se transforma en educación en línea, pero empiezo a utilizar páginas aisladas hasta que surgen los LMS. Y bueno, pues hoy justo quiero que platiquemos sobre los LMS. ¿Por qué? Porque nuestras asignaturas digitales están montadas en esta plataforma. Ok, siguen llegando. No se preocupen, que lleguen, pónganse cómodos. ¿Y qué es un LMS? Ayer lo platicábamos, ¿no? Es un sistema de gestión del aprendizaje o sus siglas en inglés, es Learning Management System. Sí, cuando hablamos de gestión, esta palabrita que lo usamos para muchas cosas, gestión, ¿qué significa gestión? Significa el control total, significa que vamos a poder hacer, que vamos a darle seguimiento, vamos a poder dar planeación, vamos a poder llevar todo el control de lo que significa. Entonces, es un sistema que nos permite controlar el aprendizaje, el aprendizaje de nuestros alumnos. No me voy a entrar a cuestiones técnicas para explicar lo que es el LMS, porque bueno, sería una cuestión general y necesaria, nada más les puedo comentar que es un conjunto de software. Imagínense que eran elementos aislados, por ahí tenemos un chat, por ahí tenemos un foco, y ya se fueron juntando para poder crear y facilitar, como les decía. Primero vamos a hablar de la creación, gestión, entrega y seguimiento de procesos educativos, o bien de formación, porque no solo se ocupó en el ámbito educativo esta plataforma, pero sí que sean cuestiones en línea. Eso es un LMS. Proporciona una estructura para la administración del contenido educativo y la comunicación entre docente y estudiantes, o bien estudiantes y estudiantes, así como la evaluación del aprendizaje. A ver, aquí quiero ver ya cuántos somos, voy a poner el mosaico, porque me gusta ver de pronto, vamos a ver cuántos somos, cuántas caritas, bueno, casi todos son imágenes. Pero me gustaría que pudieran levantar la mano, quién ya ha trabajado en Moodle y quién lo conoce, al menos como estudiantes. Quería hablar como estudiantes. Nada más manos levantadas, ahí hay, eso, ahí ya veo unas cuantas. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, vamos llenando manitas. Recuerden, quién ya ha trabajado en Moodle, al menos como estudiante. Sí, 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 perfecto, muy bien. No, pues creo que el tema ya está dado, ya ustedes lo conocen. Perfecto, ya. A ver, pues más de la mitad conoce la plataforma Moodle. Sí, entonces eso ya es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque, pues, como les decía ayer, la pandemia nos dejó a esto. Muchas gracias, ya pueden bajarse. La pandemia nos dejó eso. Nos dejó de que cuando nosotros hacíamos educación presencial y nunca, nunca nos dijimos, no, no nos vamos a meter a la educación en línea porque, pues, no es lo nuestro. Y sin más ni más tuvimos que entrar. Tuvimos que entrar a la educación en línea. Y, bueno, ¿qué es esto de una LMS? Entonces, les decía, pues, es ese lugar donde vamos a poder, nuestros compañeros ingenieros nos ayudan, a nosotros educadores, a poder montar contenidos. ¿Y qué es? ¿Hacia dónde nos va a llevar todo esto de la LMS? Bueno, nos permite, los LMS, como ya hablamos, en el centro está el seguimiento del proceso de aprendizaje. Pero nos permite distribuir cursos. Es decir, que los podemos tener disponibles 24 a 10. Esa es una de las grandes, ayer veíamos, de las grandes ventajas que tiene la educación en línea. Nos permite gestionar a los alumnos, darlos de alta en la plataforma, escribirlos a cursos, escribirlos de forma individual, escribirlos de forma masiva, porque imagínense que tenemos mil alumnos y entonces, a ver cómo lo hacemos si es uno por uno. Afortunadamente, en Moodle podemos inscribirlos a través de grupos, cohortes. Podemos gestionar preguntas y respuestas. Podemos, lo que son procesos de evaluación dentro de Moodle, exámenes. Seguimiento al proceso completo de aprendizaje. Gestión de contenido educativo. Queremos subir contenido en texto plano, lo subimos. Contenido en imágenes, contenido interactivo. Y también esto nos permite medir los resultados. Le llamamos, persiste la calificación. Es decir, se guarda la calificación de manera automática. Cada que hace un cuestionario, un examen, Moodle, prácticamente todas las plataformas, nos va a permitir hacer eso. También vamos a administrar los procesos de la plataforma. Es decir, todas las cuestiones administrativas. Pasar lista, ver cuánto tiempo estuvo conectado a la plataforma. Podemos incluso saber cuánto tiempo tardó en un examen, si es que nos resulta relevante esta información. Estas son las principales funciones de prácticamente todos los LMS. Seguramente ustedes han escuchado otros LMS. Más o menos, les puedo decir que tenemos estas tres divisiones. Por un lado, tenemos los LMS, que son de código abierto. Ahí tenemos en primer lugar a Moodle. No sé si alguien conozca, por ejemplo, Chamilo es otra de las plataformas que es muy utilizada. Sakia, ClaroLine también es otra. Y, bueno, todas estas tienen sus... Esperenme, me fui. Tienen sus particularidades. Sin embargo, conservan las mismas características que les acabo de mencionar. Todas nos gestionan el aprendizaje. Todos podemos generar contenidos. Todas nos van a dar esas mismas funciones. Tienen sus diferenciales. Unas están enfocadas más a lo que es el aprendizaje social o socioconstructivista. Otras van más a carácter administrativo, pero, básicamente, tienen las mismas funciones. Y, por otro lado, tenemos los softwares comerciales. Cuando hablamos de código abierto, esto significa que no... Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuando es un software, el código abierto significa que no nos cobran el software. Por ejemplo, cuando nosotros queremos Microsoft Office, tenemos que pagar por él. Pero estas herramientas nos tienen la gran ventaja que no nos cobran por esos softwares. Solo tenemos que pagar lo que es la instalación. Y ni siquiera se lo tenemos que pagar a Moodle o alguno de ellos, sino que cualquier ingeniero que pueda hacerlo va a requerir un servidor para que esté montado en la nube, en ese elemento difuso y etéreo. En la nube, ahí ponemos un servidor con la capacidad que consideremos necesaria para nuestros alumnos o para nuestra escuela. Y necesitamos también un dominio. El .com, el csh.undan.mx es dominio. Y a partir de ahí, pues, ya se figuran estas plataformas y son libres. De uso libre. Podemos inscribir a tantos alumnos como nosotros necesitemos y va a depender la capacidad del servidor que es UNDAN. Por otro lado, está un software comercial que seguramente, no tanto Blackboard, pero tuvo un momento en donde Blackboard era así como la plataforma más, más favorizada. También tenemos, ahorita se puso de moda Canvas. Seguramente han escuchado de ella con la pandemia, fue de las que también tuvo gran uso. Softwa, Saba, Educativa. Y, bueno, esos son otros LMS que cuidan más detalles. Al ser comerciales, ellos nos venden estos servicios por licencia y nos dicen, a ver, ¿cuántos usuarios vas a tener? Y ellos se encargan de poner el servidor, se encargan de darnos un dominio. Ellos nos van a estar cobrando por licencia. Entonces, se imaginan de pronto lo que significa estar pagando el software. Blackboard tuvo un gran, gran auge hace unos 10 años y prácticamente a sus universidades privadas les encantaba usarlas. Todo era Blackboard. Les decía Canvas. Ahora Canvas es la que se puso de moda, que no la puse aquí, pero bueno, Canvas es. Y tenemos un tercer tipo de LMS, que son los que solo están en la nube, que ni siquiera tenemos que descargar en un lado, que ya existen en la nube, ese elemento difuso que les decía, que son Edmodo. Edmodo está muy, muy, un gran auge. Classroom, seguramente ustedes trabajaron con Classroom. Por ahí en la pandemia estudiaron los cursos de cómo usar Classroom. Es muy sencillo, muy intuitivo. Y todas ellas van a tener esa característica. Están diseñadas bajo la idea de la usabilidad. ¿Qué significa la usabilidad? Pues esta frase que mientras menos es más, eso significa usabilidad. Que sea más sencillo, que sea más práctico de usar, que sea algo que simplemente con que yo le dé un clic, encuentre todo. No sé si se acuerdan, hace unos años existían los portales, así páginas enormes, robustas de información. Y sobre todo el que era el mejor ejemplo era el portal de la SEC. Uno jamás encontraba nada. Había tanta información tan poco organizada, que pues simplemente nos perdíamos. Entonces, viene toda esta idea de, vamos a replantear las páginas. Por eso, si se dan cuenta, ahora las páginas son sumamente sencillas. Y antes entrábamos una página y brincábamos de una a otra pantalla. Ahora simplemente con el scroll bajamos y ya llegamos a revisar todo lo que tiene nuestra página. Porque buscamos que con los principios de usabilidad, que nuestros software sean más sencillos. Todos estos lo son. Los softwares comerciales van a tener características extras, unos diferenciales para la cuestión administrativa, aplicativos que van a permitir que se sumen a lo que es otros software que utilizan en las empresas, que son los CRM. Entonces, para controlar la capacitación y sumo a su vez, para ver el desempeño y gestionar todo desde ahí. Pero, en general, yo les puedo decir que prácticamente tienen las mismas funcionalidades. A ver, ahí ya me escuchan mejor. Déjenme ver qué está pasando. Me dicen que se está escuchando un poco cortado. A ver, tengo un segundo. Siempre se ha escuchado bien. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Muy bien. Me están escuchando bien. Bien. Bueno, entonces, abriendo este paréntesis, ¿algunos de ustedes han conocido alguna otra de estas herramientas? Blackboard, Canvas. Nadie, levanten la mano para ver cómo vamos. Ahí, la maestra Viridiana nos dice que sí. Alma Mireya también. Buenos días, maestra Mireya. Qué bueno verla por aquí. Y cuéntenme, ¿qué tan diferentes las ven? ¿Qué tan diferentes consideran que son estos software comerciales? Adelante, adelante, profesora Viridiana. De los que menciono, he empleado Canva. Y la verdad es que sí apoya mucho a los estudiantes a realizar bien rápido sus diapositivas muy agradables para la exposición. Ah, ok. Pero esa es una diferencia. Canva es uno y Canvas es otro. Y eso es prácticamente lo que se escriben igual, nada más con la S al final. Canva nos permite, en efecto, hacer materiales visuales muy atractivos. y Canvas es un LMS, un Canvas. Proceder a Cecilia. Sí, gracias. Buenos días. Este, bueno, yo he trabajado en esto de ESMO, ESMO. Ajá. Este, y se me hace, pues también muy, muy versátil, muy buena para interactuar, sobre todo en, en diálogos, en grupos pequeños. Este, sí, sí me gusta. No, no lo he trabajado con mis amigos, no he estado como estudiante en un curso que llevé en inglés, ya tienen como un año. Pero sí se me hace muy amigable. Hay mucha interacción entre los compañeros. Perfecto. Muy bien. Como les digo, ustedes van a revisar estas, si ustedes revisan estas plataformas, todos van a tener principios muy similares. Habrá unos que son visualmente más atractivos, otras que tienen el botoncito arriba, otros abajo, pero todos nos deben de permitir hacer lo mismo. Bueno, adelante, profesora Angélica, ¿qué nos puede comentar de estos LMS comerciales que ha utilizado? Gracias, buen día. Este, yo tomé un diplomado en una universidad privada y justamente lo que utilizamos fue Canvas. Y es muy, muy parecido. Bueno, a mí así se me hizo muy parecido a este, a Modly. Sí, lo que no es parecido es en el precio, les aseguro eso. Pero bueno, pues es parte de lo que ha sido esta comercialización. Profesora Mireia, a ver, cuéntenos, qué gusto verla aquí. Sí, hola, buenos días. Gracias. Yo he utilizado Canvas también como profesor. Sí se parece mucho a este a Modly, pero yo le sigo yendo más a Modly porque, sobre todo en los exámenes, tiene mucho más variedad, mucho más formas de trabajar, aunque pues la entrega de trabajos o la forma de presentarlos y todo eso, pues sí es muy parecida a la de Canvas también, este, pero, y yo siento que es como, este, como más lineal Canvas que, que, que Modly, que Modly es un poco más versátil. Esa sería mi opinión. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, sí, ahorita voy a, voy a entrar a detalle con Moodle, pero sí quiero retomar este comentario a la profesora Mireia porque la gran ventaja que tiene en los software de código abierto contra los comerciales es su flexibilidad, su habilidad, poder hacerle y deshacerle, construir módulos, porque justamente como son de código abierto, un buen ingeniero puede agregarle o quitarle cosas. En cambio, los códigos de Blackboard, Canvas y estas plataformas son completamente cerrados, uno no los puede modificar y entonces se vuelven con estructuras más rígidas. Sí, eso es algo cierto. Bueno. Luciano, tienes una participación del profesor Rodrigo Bautista donde comenta que el problema es que algunos libros, que limitan las herramientas en versiones gratuitas. Ok. Bueno, esta no es una, las versiones gratuitas nos remite a un modelo de negocios que se llama freemium, sí, así de libre y premium, ¿no? Mezclan esas dos palabras. Y entonces, de pronto, en las versiones gratuitas, en efecto, nada más nos dicen, pues tienes tres funcionalidades y luego compra la versión premium donde tienes todo. En este, este no es el caso. Código abierto no es, no es un fin de lucro. El software de código abierto nos permite, es una iniciativa que permite que todos lo podamos usar, y también todos podamos contribuir a dar, a mejorarlo. Por eso, por eso se ha robustecido tanto Moodle, porque si yo hago un plugin, un aplicativo nuevo para, para Moodle, por ejemplo, reportes. Quiero un, quiero que me den los reportes con una tabla y que me se, se grafique. Logro hacer ese plugin, lo mando a Moodle, y en los próximos seis meses, si les pareció que era el, 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 esta, esta actualización les pareció buena, lo suman. Ahora imagínense que estamos sumando a nivel mundial, es una inteligencia colectiva, y por eso son tan, por eso son tan, eh, tienen ya tantas cosas. Ahorita ya vamos a la versión 4.3, eh, Moodle tiene más de 20 años, creo que 22 años, ahorita vamos a ver en detalle. Entonces, se ha robustecido enormemente y ha crecido de una manera exponencial. Pero no, no es el caso del software libre que utiliza esto de, eh, dar nada más unos elementos. Bueno, antes de continuar con, con la presentación, eh, y esto se me pasó, pero sí es importante, porque seguramente ustedes van a estar con, con algunas dudas de, sobre el trabajo, sobre el Moodle, dónde voy a ver mis lecciones, o todo esto. Quiero, eh, quiero que platiquemos dónde, eh, van a poder revisar sus materiales. Sí, eh, ustedes, y para ello, bueno, eh, está mi compañera Carla, que, eh, que les va a hablar un poco, de, ayer les pedimos su usuario, eh, les pedimos su RFC, y les pedimos su clave de trabajo. Vale, por ejemplo, eh, voy a transmitir, eh, aquí está, compartir pantalla, hago este paréntesis, porque, bueno, esto es importante, este es una cara de las muchas que se les puede poner a Moodle, y eso es lo más interesante, Moodle es camaleónico, podemos transformarlo nosotros como, como se nos den la, eh, como se, como requirados. Eh, de hecho, eh, esa es una de las nuevas características de Moodle, ninguna versión de, ninguna, el software viene ya con una carátula inicial, pero, eh, eh, ustedes pueden ponerle la que quieran. Déjenme, déjenme salir, para que vean, eh, la liga, y mientras te cedo el micrófono, Carla, para que les cuentes dónde, eh, ingresar, ¿no? Listo, buenos días a todos. Sí me escucho, ¿verdad? Gracias. Sí, sí te escuchas. Gracias. Eh, bueno, hay, en este momento, en este, eh, primera y segunda sesión del curso que estamos tomando, hay dos URLs que tenemos que tener en cuenta, que es esta que está mostrando Luciano, que es la del módulo portalacadémico.ch.unam.mx, que es en donde ustedes van a iniciar sesión para poder ingresar al curso que están tomando en este momento. Ahí está, está mostrando Luciano cómo, cómo lo se hace. La razón por la que ayer les pedimos estos datos es porque en la mayoría de los cursos que se imparten, eh, en el colegio, eh, se suele entrar con este, con estos datos, ¿no? Con el RFC y con el número de trabajador. Entonces, bueno, ahorita Luciano, bueno, está entrando con su cuenta. A ustedes cuando ingresen, como ya están inscritos, bueno, los que se, los que obtuvimos sus datos de manera completa y correcta ayer, ya están inscritos. Les pediríamos, por favor, que en el transcurso de hoy intenten ingresar en la plataforma y si no lo logran, se contacten con nosotros para ver qué es lo que está pudiendo suceder. Y cuando ustedes ingresen, les debe aparecer justamente este curso, Programas de Estudio en Línea, que es el taller de buenas prácticas para la atención de los programas de estudio en línea. Bien, ahí están las sesiones que se van a dar esta semana. Está la sesión uno, donde están los materiales. Ahí está colocado la grabación, por si, igual, los profesores que no puedan estar de manera sincrónica en la sesión, sin problema, pueden ver el video y realizar las actividades del curso. Sin ningún problema. El video se sube tan pronto como se pueda tener listo, se le hace un pequeño trabajo de edición y se coloca en la plataforma para que ustedes puedan revisar la sesión. Y también ahí mismo se colocan los materiales y o ejercicios que ustedes van a estar realizando. Aquí es donde se va a llevar a cabo todo. Aquí van a ustedes a tener contacto también con, pues en este caso, con Luciano o con alguno de los impartidores que van a estar conociendo en esta semana. Y también pueden, pues nada, eso es lo que, básicamente eso es lo que pueden. Entonces, la otra liga que les pediría que tuvieran en cuenta, al menos hoy, es la del documento que les pedimos llenar ayer como lista de asistencia. Que les voy a pegar otra vez la URL aquí en el chat, por si alguno no ha podido ingresar sus datos. Y esto lo hacemos, pues, les digo, con la, bueno, ayer fue con la finalidad de tomar asistencia. Hoy no es necesario, de alguna, este, la asistencia se toma de manera, digamos, no automática, pero la sacamos de aquí, de la gente que está conectada en esta sesión. Y, más bien, a los que ayer no pudieron o no ingresaron sus datos, les pediría, por favor, que entren a esta liga a colocar, este, pues su nombre y sus datos que les requerimos. Para que puedan ser inscritos en el curso y puedan, este, ver los contenidos. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta este momento. Ya está la liga en el chat, por si alguien no la, no la había tenido. Nada más, ¿podrías volver a repetir cuál va a ser el usuario y cuál la contraseña, por favor? Sí, ah, sí, eso, eso es importante. El usuario, para el usuario de ustedes es su RFC, lo pueden, este, nosotros lo ponemos, creo que con minúscula o con mayúscula da igual. Creo que si lo acepta de las dos maneras, si no, bueno, inténtalo de las dos maneras. Con homoclave, ¿verdad? Con homoclave, sí, por favor. Así es. Y también su contraseña sería su número de trabajador. ¿No la ven? ¿No la ven? Sí. Sí, en mi caso sí pude entrar sin problema. A ver, ahorita voy a volverla a poner, permítame un momento, creo que... Sí, yo tampoco la puedo ver. No, no sé. Discúlpenme. No sé por qué estoy enviando un mensaje directo a Viridiana, perdóname Viridiana. Ahorita la mando para todos, denme un momentito. Y alguien había levantado la mano, ¿era eso? ¿Era de que no podían ver la liga? Sí, fui yo la que levantó la mano para... Gracias, gracias, profesora Adriana. Ahorita les pego la liga, discúlpenme. Y bueno, era eso, era la pausa que queríamos hacer, que nos parece importante, porque sí necesitamos que accedan a la plataforma, porque creo que accedieron muy pocos o casi nadie accedió en el transcurso de ayer. Entonces sí les pediríamos que intentaran hacer su acceso por si tienen algún problema. Y también porque ahí pues va a estar todo. Si ustedes se tienen que salir antes de que termine la sesión, si no pueden entrar ese día, no queremos obviamente que se salgan de sus clases o que se compliquen. O sea, la idea de este curso es eso, la flexibilidad. Entonces si ustedes no pueden estar aquí en estos momentos, pueden ver la sesión después sin ningún problema. En un momento pego la liga y creo que sería todo. No sé si tengan algún otro comentario, Luciano o Claudia. No, por mi parte creo que quedó bastante bien. Y ahorita ya nada más es que se los estoy poniendo ya también en los watts de los grupos que tenemos para los profesores que por alguna razón no han metido el dato. Nos lo puedan compartir para que no tengan problema y puedan estar atentos a las sesiones. Gracias. Y arriba en el en el documento Excel está la liga del módulo por si también se les pierde. Ahí la puse para que ustedes puedan ingresar. Muy bien. Bueno, vamos a estar retomando estas indicaciones de dónde van a subir sus trabajos, características de los trabajos y actividades a realizar en el taller. Bueno, después de esta pausa y que ya somos los casi cincuenta y cinco de ayer, nos quedamos hoy nos quedamos en cincuenta y cuatro, lo cual está muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos hablando de estas dos diferentes modalidades que tenemos de software. ¿Cómo elegir el mejor? Pues lo primero que tenemos que definir es nuestro presupuesto. Si tenemos presupuesto suficiente para que nuestra institución pague un software, un LMS comercial, pues aprovechémoslo. Si no, las opciones que son muy, muy accesibles para que nuestra institución pueda llegar a tener un LMS o cualquiera de estos software, código abierto. Sin embargo, bueno, sí creo que Moodle puede estar por encima de todo esto que les estoy explicando, cómo se ha creado, cuánto tiempo lleva y cómo se va actualizando. Bueno, ¿qué podemos hacer con los LMS? Hoy vamos a hablar de muchos acrósticos, ¿no? El LMS es, ahora vamos a hablar de qué es un EVA, un entorno virtual de aprendizaje. El nombre ya nos dice un poco de lo que es, ¿no? Es un entorno, bueno, es un ecosistema virtual que vive en la nube o que es completamente digital y de aprendizaje. Entonces, es un espacio digital que integra recursos educativos, herramientas interactivas, actividades en línea, diseñado para facilitar y enriquecer. Vean esto, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, enriquecer. A mí me encanta esa palabra porque ayer hablamos que todavía hay visiones de que la educación en línea es de segunda, pero aquí ya hablamos de enriquecer. ¿Cómo se conforman estos EVAs? Lo primero que tenemos que definir, lo vamos a hacer en EVA, como siempre, es cuál es nuestra competencia o cuáles son nuestros aprendizajes o nuestros objetivos por definir. O sea, qué quiero enseñar, qué quiero que aprendan mis alumnos. Una vez que yo ya tengo claro qué van a aprender, entonces voy a definir a partir del presupuesto, siempre que va a ser importante el presupuesto, qué tipo de recursos digitales voy a usar. Y ese presupuesto, pero también es el tiempo, qué tiempo tengo para poder desarrollar los contenidos en estos recursos. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Imaginemos que tenemos tiempo disponible y recursos ilimitados, como siempre nos pasa en el UNAM. Y bueno, entonces digo, voy a arrancar con un video de bienvenida. Entonces, sí, arranco con un video. Les voy a poner un foro de discusión. Luego voy a poner un libro interactivo donde puedo revisar todos los contenidos propios del tema o la unidad que estemos revisando. Después, pues como sé que mis estudiantes viajan en transporte público, pues les voy a poner unos podcasts para cuando vayan ahí, en lugar de estar oyendo música, pues vayan enriqueciéndose y escuchándonos en podcasts que son de los mismos contenidos que vamos creando. Pero como no todo tiene que ser asincrónico, pues también genero una clase sincrónica. Y ahí les dejo una tarea. Finalmente viene un examen final. Entonces, de todo este universo que existe de herramientas digitales, que aquí podríamos mencionar, a ver, ¿qué otras? No metí interactivos, pues no metí actividades interactivas, no se ven mucho. No metí videos interactivos. De todo este universo voy a seleccionar las que me convengan. Como les dije, primero es el objetivo. ¿Qué busco que aprendan? Segundo, ¿qué recursos disponibles tengo? Tercero, ¿cuánto tiempo tengo? Porque si me lo piden todo para lunes, pues aunque tenga todos los recursos necesarios, no voy a llegar. Entonces, así es como vamos a conformar un entorno de aprendizaje. Tomando la decisión de qué recursos digitales utilizaré y cuáles voy a excluir. Entonces, en esta decisión es muy importante, porque cuando nosotros decidimos, acuérdense que de antemano estamos dejando atrás otras cosas. Pues por alguna razón yo decidí que aquí no van a entrar los videos interactivos, que tienen también sus elementos importantes. Pero bueno, este es mi Eva. Y normalmente estos entornos virtuales de aprendizaje se construyen a partir de fundamentos teóricos. Entonces, yo tengo que justificar por qué estoy usando un video, por qué estoy usando un foro. Ah, pues porque quiero una reflexión. O porque quiero un podcast, como les dije, pues porque sé que mi público objetivo, pues tal vez no puede estar todo el tiempo viendo una pantalla, oye, pero a lo mejor sí escuchando, y como sabemos que entran desde celulares, pues pueden descargar sus archivos de auto. Así es como vamos a crear un entorno dentro, un entorno virtual de aprendizaje dentro de un LMS. Aquí, este es un tema importante. Aquí, alguna pregunta, algo que les haya hecho ruido. ¿Han construido alguna vez un entorno virtual de aprendizaje o Eva? A ver, una mano arriba, alguna, que quiera dar un comentario sobre los Evas. ¿Nunca habían escuchado el término? Eso, muy bien. Profesor Jaciel. Adelante, profesor Jaciel. No lo escuchamos, no sé si su micrófono no está funcionando, o mejor la mano arriba. Bueno, aquí ya estamos entrando a toda esta parte de ser tutor en línea. Fíjense todas las decisiones que tomar para poder construir, entonces, un entorno. Ustedes son los que tendrán que decidir qué lleva. Ustedes, y bueno, dense cuenta que para poder construir todos estos recursos, no solo los hace un docente. Es un equipo multidisciplinario, conformado, sí, por el docente que nos va a dar. Es el especialista y es el que nos da el contenido. Pero, también necesitamos diseñadores instruccionales que nos ayuden a transformar estos contenidos en pantallas, en elementos que van a ser interactivos, que al apretar un botón se va a desplegar esto. Eso lo hace un diseñador instruccional. Luego pasa por un diseñador gráfico, pues, para darle forma, para que tenga, sea atractivo visualmente. Y, bueno, a veces necesitamos también programadores que nos ayuden a montar estos contenidos en las plataformas. Aunque cada vez las herramientas de optar están haciendo que cada vez recortemos más al equipo y los programadores, al menos en todas las fases, no nos requerimos tanto. Hoy vamos a hacer un ejercicio de esto, entonces, estando muy, muy presente. Y, así que, cualquier duda, me van avisando. Bueno, continuemos, entonces. Vamos, ahora sí, entrar lleno a nuestra plataforma favorita, que es Moodle. La primera versión de Moodle, como les decía, ya tiene más de 20 años, fue lanzada en agosto del 2002. O sea, estamos hablando que va a cumplir casi 20, está a cumplir 22 años. Moodle es un acróstico. Fick siempre dijo, Moodle, Moodle, sí, significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Y su traducción sería lo así como un entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetivos y módulos. Entonces, entorno de aprendizaje orientado a objetivos y módulos. Por eso están, por eso se construye de esta manera modular. Como ya les había comentado, es de las plataformas, en el ámbito académico, de las plataformas de código abierto, sigue siendo lo más popular en el mundo. El que sea de código abierto, permite que sea enriquecida con nuevos aplicativos. Hay más de 1.700, para que se den una idea, existe Moodle, así, lo que uno descarga de Moodle.org, así, el paquete entero. Existen más de 1.700 aplicativos, incluings, o sea, elementos extras, que se le pueden sumar a esta plataforma. Y esos aplicativos son los que les comento que, pues, muchas veces uno los desarrolla y él los va a poner. Podemos cambiarle completamente la fisionomía, de tal manera que cuando de pronto nosotros vemos y entramos en una plataforma y decimos, ¿cuál es esa? Ni cuenta, nos damos que es Moodle. Así de maleables, a diferencia de las comerciales, que es lo que les comentaba. Interesantísimo de la filosofía con la que se crea Moodle. Esta es una pedagogía constructivista social, lo que llamaríamos socioconstructivismo. Tiene por ahí, si ustedes buscan los documentos de Moodle, van a encontrar su filosofía y tiene varios pilares. No quiero determe tanto en la teoría porque hoy es un poco más hacia la práctica, pero sí es importante que tengamos muy claro que esto es una pedagogía construccionista social. Construccionista social. Por un lado, tenemos ya el constructivismo. Ayer platicamos un poquito del constructivismo, esta idea de que el estudiante es un ser activo que va a generar su propio aprendizaje a través de las interacciones. Aquí sumaremos la parte social a través de las interacciones con sus compañeros, con el docente y con los contenidos. De ahí que resalta tanto la comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, con herramientas como chats, como foros de discusión, donde vamos a poder hacer toda esta reflexión, o las páginas wikis, que como les decía, si bien hoy por hoy ya no son tan utilizadas las páginas wikis, porque hay aplicativos más sencillos y más simples de utilizar, como Google Docs. Todo lo que nos permite hacer en el Drive de manera colaborativa, ya ni siquiera necesitamos programar como ahora se tiene que hacer un wiki, pero digamos que wiki es el antecesor a Google Docs. Y está diseñado para fomentar la participación activa de los estudiantes, ofreciendo herramientas para la interacción, la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento. Todo esto es Moodle, pero a fin de cuentas, como yo les digo, Moodle son solo los cierros, es donde vamos a meter nuestros contenidos. Lo importante es lo que nosotros les demos a nuestros alumnos, porque a fin de cuentas es una plataforma. Ahora, ya me fui otra vez, ahí está. ¿Cuáles son los roles y privilegios en Moodle? Imaginemos una cebolla, ¿no? Moodle nos va a permitir tener diferentes capas. Para que esto esté organizado y no nos vayan a batir la base de datos algún estudiante ahí por activo que pica un botón que no debería, no se dan, se han puesto roles con privilegios para poder tomar acciones. Digamos, del mayor privilegio al menor, arrancamos con el administrador. El administrador, pues, como el nombre lo dice, bueno, va a ser el que controle todo lo que pase dentro de la plataforma. La configuración completa del sitio. La gestión de usuarios. Ya hablamos de la palabra gestión. Lo usamos mucho la palabra gestión, que significa inscripción, control, todo lo que, seguimiento, todo lo que tiene que ver con los alumnos. Creación y gestión de cursos. Entonces, ya tengo mi plataforma, pero no tengo ningún curso, ¿no? Ahora vamos a poder meter ahí un curso. La instalación y gestión de todos estos proyectos. Entonces, nuestro LMS va a funcionar como si fuera un campus virtual. Imaginemos por un momento esta analogía que en verdad fuera un campus virtual. Entonces, el administrador se encarga en construir los salones, se encarga de poner los materiales necesarios para que esté funcionando toda la infraestructura. Sería como toda la parte física de nuestro campus. Luego llene el profesor con permiso de edición. Él dice, bueno, ya tengo mi salón, pues, ahora este es el salón de física. Entonces, él ya puede construir cursos, ya va a poder abrir un curso. Va a poder agregar o modificar actividades. Vamos a diferenciar entre contenido y actividades. Va a poder darle toda una configuración al curso y va a añadir recursos adicionales que podamos incluir. Sí, porque eso es lo importante. De una mano arriba, adelante, profesor Jesús. Ah, no, ya te vi, Rodrigo, ¿qué pasó? Tienes un mensaje en el chat. Te pregunta el maestro Roberto Zárate que si existen evidencias de las afirmaciones y ponderaciones positivas que se hacen. Perdón la interrupción, pero darle continuidad a las preguntas. Gracias. Oye, yo también tengo otra misma de él, pero en un chat donde dice, en la plataforma se trata de capacitación. ¿Cuáles son requisitos administrativos del curso? ¿Cuáles son los requisitos administrativos como asesor en línea? Es del mismo profesor, por eso también interrumpí. Gracias. A ver, bueno, la primera, en efecto, este es un curso de capacitación. Definimos que es de 40 horas, es de 40 horas. Los requisitos administrativos, pues como siempre, es estar presente en los cursos. Entonces, vamos a pedirles que cumplan con las actividades que se les solicitan y, pues no sé, Claudia, si tenemos algún otro requisito para cumplir con este curso en la parte administrativa. No, 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 no. Ninguno, es más, ni siquiera es necesario que estén forzosamente aquí presentes en las sesiones. Por eso se van a grabar para que puedan, este, que en realidad lo que queremos es que les sirva de apoyo a este material para que a la hora que tengan el acceso y ya puedan estar con alumnos frente a la asignatura, tengan todos los elementos para poder, este, transitar a lo largo del desarrollo del curso sin ningún problema con los alumnos y que se llegara a ver, bueno, tienen una plataforma que les estamos dando a conocer también para que puedan estar en comunicación con nosotros, para que los podamos estar apoyando. Pero, ¿algún otro requisito adicional? Ninguno. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta que nos hacía el profesor, que era, si había evidencia de las afirmaciones. Si quieres ser más específico, profesor, ¿a qué se refiere con evidencias? Primero, si nos pudiera aclarar en relación a los requisitos de asesor en línea, que fue la primera parte con la cual concurrimos a este curso. Y la otra, por ejemplo, se hace afirmaciones como aquella de que es un sistema constructivista social porque tiene avances. Eso es interesante, pero, insisto, ¿hay algún documento o evidencia que nos demuestre o que nos haga sugerir que tal situación, este, que se afirma sea así? Y, digo, es muy diferente realizar un trabajo de tipo exploratorio en la cual yo voy a estar generando experiencia y evidencia, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, el que yo ya tenga papers en donde diga, bueno, sí, cada 500 horas de trabajo en línea va a permitir, no sé, generar una iteración en los hemisferios cerebrales, tal que, etcétera. Ese es el grado un poquito de optación, pero de todos modos vale la pena, me parece a mí, para estar ubicados mejor, que si se tuviese esa evidencia, bueno, se nos compartiera y, de alguna manera, eso también nos permitiera explorar la experiencia que vamos a tener en este proceso. Gracias por la oportunidad de hablar. No, adelante. Por supuesto, todo esto está fundamentado. Sí, vamos a agregar algunos artículos para que ustedes tengan claro. Les decía, esta plataforma tiene más de 20 años y a lo largo de esos 20 años se han hecho una gran cantidad de investigaciones independientes de otras universidades. de su utilización, sus beneficios. Ahora, sobre la filosofía de Moodle, donde les decía que traía este enfoque más social, eso es como ellos la concibieron. Es una cuestión filosófica en el sentido de que ellos buscan crear espacios para la colaboración, para el conocimiento colectivo. Entonces, de antemano, ahí está. Y también, desde que fue construida, tienen esos módulos. Entonces, esa es su concepción. Hay otras plataformas donde no tienen todas estas herramientas de comunicación por lo mismo. Porque dicen, no tenemos ese enfoque donde estemos buscando que sea tan... Donde tengamos esta cuestión social del conocimiento. Pero también, como les dije, esto es apenas... Yo uso esta frase, y estos son los fierros. Porque uno como educador de pronto dice, bueno, yo no sé, y así nos pasa, y no tenemos por qué saber cómo conectar el Moodle, cómo configurarlo. Eso, parte de nuestro equipo de trabajo se va a encargar de hacer. Entonces, nosotros, ya teniendo esta herramienta, nosotros como educadores, somos los que tenemos que aprender a utilizarlas. Ayer les mencionaba la palabra creatividad. Tenemos también que ser creativos. Ah, ya tenemos estas herramientas, ahora busquemos ser creativos para dar mejores experiencias de aprendizaje. Muy bien. Agregaremos algunos artículos para que ustedes los puedan consultar y vean la eficiencia y vean las diferencias que hay. Porque siempre hay estudios comparativos. ¿Cómo aprenden mejor nuestros alumnos? ¿Con Moodle o clase presencial? ¿O con videos en clase presencial? Todos esos artículos los vamos a agregar algunos para que ustedes los conozcan y se den cuenta de lo que significa, entonces, la diferencia entre uno y otro modelo. Aunque, acuérdense, estamos ya en un momento donde la propuesta no es ni que tengamos que estar pensando en que si somos presenciales o en línea. La idea es fusionar. Lo que estamos buscando es, antes de la pandemia le llamamos blended learning, ahora le llamamos modelos híbridos. Eso es lo que queremos. Ya estamos buscando esto. ¿Por qué? Porque ustedes son profesores presenciales en el aula. Y como ayer decían, bueno, yo ya enriquezco mi clase presencial con los materiales que tengo. Eso es lo que estaríamos buscando. No que nos vayamos al otro extremo. Estamos queriendo expandir el horizonte y no reducirlo. Vi una mano levantada, pero no sé si se arrepintieron. ¿Por ahí había algún comentario? Sí, adelante, profesor Jaciel. Sí, creo que ahora sí ya se puede escuchar. Sí, miren, yo he tenido, como lo comenta el maestro Luciano, es portero, lleva un poco de trabajo, es laborioso, pero sí, al momento de ya aplicarlo en plataformas como el aula virtual, pues eso ya queda sin interés, ¿no? O sea, yo lo llegué a hacer para un proyecto que tuve que realizar en otro lado y al momento de montarlo, pues solamente te dedicas a administrar. No necesitas conocimientos incluso hasta de las materias, ¿no? O sea, simplemente te enfocas como profesor en la creación de estos contenidos. Y en el caso de esta parte de la ingeniería, pues sí, determinas el hardware, los tipos de elementos que van a utilizar, permisos, pero bueno, al final ya queda excluido de lo que vamos a aprender hoy en esta parte. Gracias. Ok. Bien. Conclusión, yo siempre les digo, exploren, investiguen, revisen. Está todo en Internet. Basta con que nos demos un tiempo para conocerlo. Pero bueno, continuemos con nuestra presentación. Bueno, entonces, estábamos en la capa 2. Estábamos en la capa 2 donde decían que existe un perfil que se llama profesor con permiso de edición. Si da cuenta, el profesor con permiso de edición no se puede meter a lo que tiene que ver con la configuración del sitio. No se mete incluso en la configuración de la gestión de los usuarios. se mete específicamente a lo que tiene que ver con las cuestiones del curso y los recursos que hay. Y tenemos una siguiente capa que está aún más restringida, donde ya que es el profesor o el tutor, muchas veces ya no tiene que ver con la configuración del sitio, ni con la gestión de los alumnos. Ustedes ya se les entrega un grupo terminado, con un curso terminado, y ya lo único que hace es dar el apoyo académico, el seguimiento del aprendizaje, asignar calificaciones y la comunicación con alumnos. O sea, propiamente ya es el tutor. Él ya no se mete con todos estos elementos. En este caso, en este proyecto del PEL, ustedes van a estar ubicados aquí. Van a revisar contenidos, pero en este momento no nos van a poder editarlos. Nos van a poder decir, oigan, esta actividad no es la más adecuada porque el aprendizaje busca reflexión, y esto es memorización, por ejemplo. Más, no lo van a poder modificar directo en el curso. Ya nosotros nos encargaremos de hacer ese edición. Y, bueno, el último eslabón en esta cebolla que les platicaba, es el alumno. El alumno no le puede mover a nada. Puede acceder a los contenidos, puede participar en forex, puede enviar tareas, puede hacer exámenes y revisar sus calificaciones. Nada más. Estos son los principales roles y los privilegios que tienen estos roles dentro de la plataforma. Entonces, cuando los inviten a un proyecto dentro de Moodle o de cualquier LMS, siempre revisen cuál es el rol que les están dando y cuáles son los privilegios que tienen. Porque a veces, sin darnos cuenta, y a mí ya me ha pasado, que me dan permisos de edición sin darme cuenta y pues ya, batí todo. Entonces, les recomiendo que tengan cuidado con eso, porque si no, pues luego a veces sí podemos mover más de lo que se debe. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia en ser administrador del sitio? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Levantando la mano. ¿Profesor con edición? Ah, mira, aquí está. Profesor Angélica. ¿Usted sí ya ha llegado a ser administrador? A ver, cuéntenos su experiencia. Sí, afortunadamente antes de la pandemia tuve la oportunidad de tomar dos diplomados en DGTIC y justamente pues la intención era que hiciéramos nuestra propia aula virtual en Moodle y pues eso me facilitó mucho durante la pandemia, pues ya que ya tenía muchos recursos ahí que ya había utilizado previamente con mis estudiantes y bueno, esa sería mi experiencia. Gracias. Ok, pero ¿fue administrador o fue profesor con privilegios de edición? A lo mejor no entendí la pregunta. A lo mejor no entendí la pregunta. Sí, fui profesor donde pude hacer mi curso, pero no, administrador no. Ok, ok, muy bien. Profesor Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, también ahorita que escucho a la profesora Angélica ya no sé si también yo entendí la pregunta correctamente, pero bueno, levanté la mano porque lo que quería comentar es que según entendí, bueno, en algún momento tuve la oportunidad de ser docente de la licenciatura en Psicología en Línea que se imparte en la Fesista Cala y esto pues a nosotros nos implica que somos nosotros quienes tenemos que gestionar todo el contenido del aula virtual, montar, digamos, todas las actividades, tenemos permiso de edición para inclusive meter un poquito del lenguaje HTML, implementar recursos de H5P y todo este tipo de cuestiones y la verdad es que es una experiencia muy grata y yo digo que corrí con la fortuna porque esto fue antes de la pandemia. Esa experiencia estuve algunos años en el sualle de Iztacala. Cuando llega la pandemia, pues justamente lo que hago es tomar mi experiencia, montar mis aulas en módulo para implementar mis clases en el colegio. Muy bien, entonces usted sí tiene ya experiencia como profesor con permisos de edición. Así es. Es normalmente, esa es la manera más sencilla de hacer y ahorita les voy a explicar cuáles son como los botones principales para llegar a ello. Profesora Gabriela, ¿qué nos puede comentar? Hola, muy buen día. Pues un tanto apegado a este tipo de experiencias, más bien tuve oportunidad de participar en PAL como administradora en cuanto a los contenidos, haciendo algunos ajustes, pues no solo de calendarización de actividades, sino de actualización de algún tipo de contenidos, actividades. y pues sí resulta que no es tan sencillo, o sea, sí es un gran trabajo, pero me llevé una grata experiencia y también aprendizaje. Muy bien. Bueno, me da gusto ver que ya algunos han tenido experiencia como profesores con permiso de edición. Bueno, sí, en este, como les decía, en este proyecto estamos en esta fase visualizando que ustedes serían profesores. Ustedes nos van a ayudar a revisar los contenidos, pero ya hablaremos de eso en las siguientes sesiones. Quiero continuar con nuestra presentación. Bueno, entonces, ¿qué debe saber? Bueno, entonces, cuando de pronto, esta es una pregunta que me hace mucho bueno. Yo como docente, ya me explicaste todo lo que puede hacer Moodle, todo lo que hay, pero yo, ¿qué necesito? Y yo les recomiendo estos seis actividades. Administración de cursos y actividades. Es decir, que ustedes puedan por sí solos abrir un curso y ponerle actividades y contenidos a ese curso. Gestión de usuarios. ¿Qué significa gestión de usuarios? Darlos de alta en Moodle, ya sea de manera individual o de manera grupal, e inscribirlos al curso. La interacción y comunicación dentro de Moodle. Es decir, calificar, comunicarnos con nuestros alumnos, ya sea por el chat, moderar foros de discusión. Eso es lo que haríamos. Evaluación. Nuestros alumnos pueden subir tareas. Entonces, nosotros, ya el día de mañana, mi compañera Guadalupe les hablará específicamente todo lo que tiene que ver con la evaluación y la retroalimentación. Sí, sí. Por ahí hubo una encuesta. Y luego, seguimiento de todo el proceso. O sea, que mi alumno de pronto, ¿dónde se quedó? Ya no entró. Y entonces hay que llamarle. Hoy no llevas una semana sin entrar. Y dar el soporte técnico básico. ¿Qué significa soporte técnico básico? Normalmente, ¿qué les pasa a nuestros alumnos? No puedo ingresar. ¿Cuál era la liga? Ya no encuentré la liga. Ya no me acuerdo. Olvidé mi contraseña. Todos esos elementos, ustedes, ¿dónde está la tarea? Orientarlos en ese sentido. Ya que si ve cosas diferentes en la pantalla, lo que ustedes están viendo, entonces ya ustedes requieren a, ustedes tendrían que pasar ese reporte a alguien más, ¿no? Alguien. Recuerden, ustedes nunca van a estar solos. Eso es lo más interesante. Porque yo los he escuchado que de pronto dicen, no, si yo estoy en mi salón de clases, pero yo estoy solo, nadie me apoya, ¿no? Aquí, atrás, si ustedes van a ver un equipo, ya vieron cuántos hay aquí, que están dando soporte. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan presente todo eso. Muy bien. Bueno. Seguramente los... Perdón, le dije otra vez el profesor este... Ajá. La pregunta. Módulo del CCH en el futuro inmediato, ¿permitirá crear cursos en línea? Bueno, eso la... Yo creo que lo puedo contestar, Carla, pero según yo, este... Desde hace tiempo, y se les da el acceso por el hecho nada más de ser profesores, y pueden crear sus propios cursos en línea. Sin ningún problema. No sé si quieres complementar algo, Carla. Sí. Exactamente. No sé si se refiere a eso que estás explicando, pero sí, sin duda, lleva muchos años la dinámica de que los profesores puedan crear sus cursos en módulo. Se lo requieren por medio de e-mail al portal académico y se les brinda el espacio y ellos mismos lo administran. Hay profesores que llevan muchos semestres ya usando estos cursos en módulo. Supongo, no sé si a eso se refiere el profesor Roberto, pero sí, sin duda, no en el futuro eso ya pasa... Hace bastante tiempo. Y... Bueno, en la UNA en general, pero me interesa saber si, digamos, lo que se ha creado ahorita como plataforma específicamente para el CCH se va a convertir en, digamos, el análogo o semejante de lo que ya ocurría en la UNAM, pero ahora específicamente para el CCH. Específicamente para el CCH existe un módulo ya desde hace tiempo, existen los cursos específicos, de hecho, cada profesor, aunque sean de las mismas asignaturas, pueden tener su propio curso. ¿Se refiere a eso, profesor? O si en su defecto, lo que quisiera es utilizar estas asignaturas para sus cursos normales, también lo puede hacer sin ningún problema. Si esa es la otra pregunta o puede complementar la respuesta a lo que estaba preguntando, maestro. Está clara como la idea que se tiene. Entiendo. Si usted... Pero en el primer sentido, decían, me queda claro. Sí, si usted en algún momento quisiera utilizar la plataforma para hacer su propio curso, lo puede hacer sin ningún problema. Si requiriera algún tipo de asesoría o ayuda de parte del equipo del portal, está siempre dispuesto. Gracias. Bueno, por ahí acabamos de lanzar una encuesta. Por favor, si nos pueden ayudar para ver cómo ha sido su experiencia en Moodle. No sé si ya respondieron. para poderlo contestar, Luciano? Carla, subiste aquí en el Moodle, aquí en el Zoom subiste esta encuesta, ¿verdad? Pero ya acabaron. ¿Ya? Creo que ya se cerró. Por eso ya no se ve. De hecho, ya se ven, pero los resultados. Ajá, exacto. Ya los pueden... Ajá, exacto. Bueno, aquí nada más tenemos 32, participaron 32 personas. y bueno, todos nos respondieron que sí, como administradores, profesores de editor, ocho, profesor seis, alumno trece, y nunca usado tres. Bueno, pues, hoy vamos, hoy vamos a aprender a utilizar Moodle, tanto como alumno, como profesor. Y bueno, ya les venía dando cómo son los elementos. Bueno, continuamos con esta... Continuamos con nuestra presentación. presentación. Ahora, vamos a hablar de nuestras secuencias de aprendizaje. ¿Qué es una secuencia de aprendizaje? La secuencia de aprendizaje, que hago un paréntesis, nuestras asignaturas que creamos en el PEL, son secuencias de aprendizaje. Nosotros podemos desarrollar, hay una gran cantidad de formas de crear un curso en línea. De pronto cuando me dicen, ¿un curso en línea? ¿Cuál es un curso en línea? Por ahí tenemos una modalidad que serían los MOOCs. MOOCs es el acróstico de Massive Open Online Course. Cursos masivos abiertos en línea. Esos básicamente son en videos. Seguramente ya han conocido esa modalidad de curso. Existe otro que podríamos hablar que son tutoriales. Son cursos asincrónicos donde yo entro y reviso todo el curso. Eso puede tener recursos como videos, animaciones e interacción, pero yo no convivo con nadie. Nada más me dan mi usuario, mi contraseña, reviso mi curso, lo cierro y punto. Otros serían las secuencias de aprendizaje. Seguramente ustedes ya han conocido diferentes modalidades de cursos. Una secuencia de aprendizaje se refiere a toda esta idea de crear una serie escalonada o un procedimiento de contenidos, actividades, recursos multimedia, interactivos e instrumentos de evaluación para llegar a un objetivo de aprendizaje. En otras palabras, es el orden y la estructura que se presentan los contenidos y actividades para facilitar el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades por parte de nuestros estudiantes. Por eso lo quiero representar con esta idea de piezas de un rompecabezas, porque imagínense que cuando armamos una secuencia de aprendizaje, ustedes van a hacer eso, pequeñas piecitas. Cada una de esas piecitas va a tener primero un eva, de decir, ah, el azul es mi video, la roja es mi foro de discusión, la amarilla es mi examen y la naranja es la tarea, por decirlo de alguna manera. Quiero usar esta analogía para que les quede muy claro. Ustedes generan secuencias de aprendizaje cuando hacen sus planeaciones de clase. No es exclusivo de la educación en línea, es parte de lo que hacemos en nuestro proceso de planeación de clases. Lo importante es que aquí lo estamos separando, porque por un lado tenemos que tener un recurso digital que lo sustente, y por otro tenemos que generar este proceso que nos pueda servir como un elemento aislado o como un todo, como una sola piecita por sí mismo, o bien como un todo. Aquí hago un paréntesis porque hubo una iniciativa hace como unos 15 años, cuando todas estas plataformas empiezan a tener un gran auge, que dicen, oigan, pues entonces hagamos objetos de aprendizaje. Seguramente han escuchado el término de objetos de aprendizaje. Equivaldría a ser una pequeña unidad de conocimientos, una piececita de este rompecabezas, que tenía la gran ventaja de que se pudiera conectar a cualquier plataforma a través de un lenguaje común que se llama SCORM, y que ese objeto de aprendizaje se fuera sumando a otros y así construir cursos más y más más robustos. Esta iniciativa sí tuvo algunos resultados positivos, no tanto porque se notó que lo más importante es como el estilo en que se hacen los cursos. Entonces, si nosotros construimos un curso con un estilo y lo compartimos a otra universidad, de pronto puede no ser el mismo estilo, aunque tecnológicamente sí encaja en la pieza, no dio los resultados esto que fue los objetos de aprendizaje. Pero fue una gran iniciativa y todavía se construyen algunos cursos a través de objetos de aprendizaje. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los pasos de cómo construir una secuencia de aprendizaje. Ojo, la segunda actividad que les vamos a pedir en este taller es justamente diseñar una secuencia de aprendizaje. Veo algunas caras conocidas que ya nos ayudaron previamente en desarrollar nuestras asignaturas del PEL. A lo mejor ustedes nos pueden contar un poco la experiencia, cómo fue hacer estas secuencias de aprendizaje. Alguien que ya haya participado desarrollando las asignaturas del PEL. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cómo nos fue haciendo estas secuencias de aprendizaje? Adelante, profesor José. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a días todavía. Bueno, yo quisiera nada de compartir que el... tener la oportunidad en la parte del diseño de las asignaturas en línea en esta propuesta que tiene el colegio, pues ha sido satisfactoria porque al final uno aprende... aprende cómo puede, en este caso, el usuario, el estudiante, contar con las herramientas para su formación y siempre sin perder de vista el modelo educativo del colegio. Así que toda la parte estructural del diseño fue la oportunidad de hacer una adaptación del modelo presencial del colegio al modelo en una alternativa en línea. Gracias. Exacto. Y eso fue complicadísimo. De pronto el aprender a aprender, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a que nuestros alumnos aprendan a aprender? Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera contar su experiencia de cómo fue la creación de estas secuencias? ¿Fue fácil o difícil? ¿Cómo la vivieron? A ver, profesora. ¿Qué caras conocidas veo por acá? A ver, a ver, a ver. Adelante, profesor Rubén. Gracias, gracias. Pues creo que cada materia tiene sus... sus complicaciones, ¿no? En el caso de nosotros, que somos de taller de expresión gráfica, somos talleres muy prácticos. Entonces, aquí la parte difícil es el aprendizaje de ciertas técnicas o procedimientos sobre el dibujo, sobre la pintura, sobre algunos ejercicios que son totalmente prácticos, sustentados en teoría, obviamente. Entonces, aquí, pues, nos ayudamos mucho de videos tutoriales, ¿no? Que creo que complementa la base teórica, pero es necesario, ¿no? Enseñarle al alumno también a esta distancia, dejarles un registro paso por paso de cómo tiene que hacer las cosas. Y eso requiere muchísimo trabajo. No nada más es como vamos a subirle un texto, le ponemos imágenes, sino crear videos. Lleva mucho tiempo, lleva mucha logística, mucha producción, y creo que, pues, bueno, es de mucho aprendizaje también para nosotros, ¿no? En estas herramientas que uno debe de aprender e inclusive ya pulir, ¿no? Para poder hacer estos videos, ¿no? Porque creo que hablando de esto que mencionaba el maestro del modelo educativo, pues, el alumno también tiene que hacer propuestas sobre, en este caso, sobre imágenes y su desarrollo creativo. Entonces, es una de las materias que es complicado en este aspecto en línea. Exacto. Acuérdense que ayer les platicamos un poquito de esto, ¿no? No todo lo podemos trasladar en línea, pero, bueno, buscamos adaptarlo. Adelante, profesora Pilar. Sí, buenos días. En nuestro caso, cuando intentamos hacer las secuencias, nos dieron un formato. Ese formato facilitó mucho las cosas porque nos iba pidiendo las instrucciones. Ya, nosotros las íbamos llenando. Sí nos costó bastante trabajo porque en nuestro caso no habíamos trabajado con actividades H5P y consideramos que era importante que cada... De hecho, creo que fue una indicación que por cada bloque de aprendizaje subiera una actividad para los alumnos. Entonces, nos tuvimos que aventurar a ver cómo hacíamos los H5P. Es padre la experiencia. aprendimos bastante. Esperamos que sea un curso que haya o que cumpla con las expectativas. Pues sí, sí, fue complicado hacer las estrategias. Debo de reconocerlo. Sobre todo, dice el profesor, utilizamos videos. Nosotros también utilizamos videos. Pero es interesante porque los videos que están en YouTube no todos se pueden utilizar. Y esa fue una de las indicaciones que nos dieron. De preferencia, hagan sus propios videos. Ahí nos tienen haciendo nuestros propios videos. Les digo, en algunos casos sí costó un poco de trabajo. Pero con las guías que nos iban dando, yo creo que pudimos completar con la tarea. Nada más. ¿Qué materia hizo, profesora? Química. Química. Vemos lo complicado que es adaptar estos entornos a materias tan procedimentales como esa. Muy bien. Muchas gracias, profesora María del Carmen. Bueno, lo que quiero comentar es, yo soy de matemáticas, entonces realizar videos no es lo mismo que estar en clase. Como que es más fácil. Para mí, es muy fluido cuando doy mi clase en el 180, en mi salón de clase presencial. Hacer un video, para mí ha sido muy complicado. Sin embargo, hay que hacerlo. Y lo de H5P, no estoy acostumbrada a hacer ese tipo de exámenes, más que en los extraordinarios cuando me lo piden. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre dicen, a ver, quiero todo el desarrollo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Aunque sea en H5P que se den las opciones, pues necesitamos el desarrollo. Pero a veces ellos ahí inventan y, bueno, situaciones que me pasan. Entonces, para mí sí fue muy laborioso. Es una experiencia que no puedo decir que no la quiero volver a pasar. Sí, es interesante. Pero sí, para mí fue complicado. Porque, insisto, en matemáticas no es lo mismo que en redacción, que hacen obras de teatro y cosas así. Para mí fue muy complicado. Lo repetimos varias veces. No me gustó. Eso son muchas situaciones. Y, claro, para hacer un video tenemos que tener ya desarrollado ahí una secuencia que es lo que vamos a grabar, cómo lo vamos a dar. Y, bueno, para mí es muy laborioso. Pero no quiere decir que es algo que no lo quiero repetir o que no sirva o que no, al contrario. Es otra forma, pues. Y, pues, así. Esta es nuestra vida, ¿no? Ir conociendo cada vez más cosas. Gracias. Muchas gracias. Sí, es complicado, pero, bueno, todo lo que se hace bien es laborioso. Hay que tenerlo presente. Profesora Cecilia. Sí, gracias, profesor. Pues, sí, efectivamente, aparte de los videos, que tienen enfrentarse a algo nuevo, y sobre todo que estamos trabajando hasta distancia, estamos explicando cómo se va a dar el video, etcétera. También la elaboración de imágenes de la profesoría, porque, bueno, teníamos que ver si alguna imagen tenía permiso, si estaba dentro de lo que queríamos explicar al alumno. Entonces, todo eso también nos fue entejeciendo y nos fuimos aprendiendo. Crear los otros modelos para química, algún concepto que queríamos explicar, crear los otros modelos. Entonces, eso nos fue acercando, pues, desde diseñar, ¿no? Así casi como diseñadores. Entonces, pues, la verdad se aprendió mucho. Sí estuvo complicado y todo, pero al final de cuentas yo creo que sí salió el trabajo y aprendimos micrófonos. En este caso estoy basando también con la maestra Química 4, desde cómo podía ser una estructura, ¿no?, de química, hasta cómo les menciono el modelo, que en base de ellas, a todos los orígenes. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues, ya vieron algunas experiencias. Hoy les quiero proponer que ustedes justamente puedan hacer una pequeña, una pequeñita secuencia de aprendizaje. Y esa va a ser nuestra actividad de tarea. Vamos a revisar entonces cómo hacer una secuencia de aprendizaje. Primero, pues, vamos a partir de, como les decía, de una planeación. Nuestra planeación, siempre que vamos a enseñar algo, pues, va a ser a partir de un objetivo o, en este caso, un aprendizaje que ustedes quieran resaltar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nuestra primera actividad va a ser, bueno, delimitar. Busquemos qué tema o temas de sus asignaturas que imparten van a ser una secuencia de aprendizaje. Entonces, eso les va a dar el objetivo y los temas y subtemas que van a definir. Segundo, van a crear este EVA. Ustedes solos quiero que definan cuáles son los recursos tecnológicos con los que disponen y con los que quieren trabajar. Ahorita vamos a ver cuáles recursos tienen para ir creando esta secuencia de aprendizaje. Lo segundo que yo les digo es la curaduría y creación de contenidos. Primero, busco lo que hay. Si ya hay algún video que me sirva, que reúna las características propias del tema a revisar, que esté bien hecho, pues, lo ponemos, lo incluimos, siempre y cuando vamos a dar créditos de ese video. Acuérdense, es muy importante. Si no, pues, tendremos nosotros que desarrollarlo. Entonces, ese sería nuestro paso dos. Curaduría y creación de contenidos. Paso tres, vamos a desarrollar las actividades interactivas. Por ahí ya mencionaron H5P. Yo quiero que ustedes conozcan tres herramientas de autor. Algunos ya conocen H5P. Quiero que hablemos de Genialy y que hablemos de también Kahoot, que seguramente son de las tres herramientas en la pandemia más utilizadas como herramientas de autor. Y finalmente, vamos a generar una evaluación del aprendizaje. Es decir, mañana vamos a hablar a profundidad con todo lo que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje en estos entornos. Y entonces, ustedes tendrán que definir cómo evaluar esta pequeña secuencia de aprendizaje. Entonces, bueno, actividades y recursos que hay en Moodle. Fíjense, estas son las actividades que ustedes pueden desarrollar. Les voy a contar nada más algunas para que ustedes las tengan presente. El BigCube, Lotto, bueno, nada más voy a centrar en algunas. Es una aula virtual similar a Zoom, no con tantos recursos, pero bueno, sirve para hacer una clase sincrónica. Entonces, eso lo tenemos ya en Moodle precargado sin necesidad de contratar Zoom. Pero bueno, ahí está, ahí está esa opción. El chat es comunicación sincrónica, uno a uno, uno a muchos, instalado en nuestra plataforma. H5P. H5P nos permite crear actividades interactivas como sopa de letras, crucigramas, memoria, tarjetas dinámicas. A veces nos pone un concepto, le damos clic, gira y nos da la definición. O bien podemos jugar con ese tipo de tarjetas. Podemos hacer videos interactivos. Tenemos más de 20 actividades interactivas a desarrollar con H5P. Cuestionario, bueno, el cuestionario, bueno, pues no es como el nombre lo dice. Podemos hacer con él exámenes de opción múltiple con diferentes formatos. No solo pregunta abierta. Relación de columnas, podemos falso y verdadero, jerarquización. Tenemos una gran cantidad de preguntas cerradas. ¿Cuál es la ventaja de tener tanto los H5P como el cuestionario? Que podemos dar retroalimentación inmediata. ¿Tuviste respuesta correcta o incorrecta? Me gustó mucho el comentario de la profesora María del Carmen, donde dice, bueno, yo en matemáticas, para mí lo importante no es el resultado, sino ver todo el procedimiento. Esa es una desventaja. Acuérdense, todo tiene ventajas y desventajas. Eso, con las preguntas cerradas, normalmente no podemos ver ese procedimiento. Vemos el resultado más, no el procedimiento. Sí, pero bueno, podemos suplirlo de otras maneras. Tenemos encuestas. Imagínense que necesitamos hacer una encuesta de reacción. ¿Qué les pareció este curso? ¿Qué dijeron? Y aquí nos da ya porcentajes. Examen. Este es un cuestionario y este es un examen. Son muy similares los dos. Solo que aquí podemos incluso hasta ponerle tiempo. A ver cuánto tiempo quiero que en 10 minutos responda. Porque como es al libro abierto, por 10 minutos. Foro de discusión. Podemos crear un glosario de todas las palabras que tengamos ahí y hacer un diccionario completo. Bueno, el H5P ya les hablé. Y de estos son juegos que ya están cargados. Juegos que le podemos dar el carácter educativo, como es el ahorcado, el criptograma, crucigrama. Este juego de, quiero ser millonario. Entonces, que nos va dando puntos adicionales por cada respuesta correcta. Serpientes escaleras. Otros juegos. Paquetes SCORM. Este les hablaba de estas posibilidades de hacer objetos de aprendizaje intercambiables entre plataformas. Ese es el lenguaje. Se llama SCORM. Hoy por hoy, en realidad, quiero que usen las cosas más sencillas para hacer. No, no quiero que me vayan a lo difícil. Quiero, como va a ser su primera aproximación. Entonces, que digan, bueno, voy a usar un foro. Voy a usar un glosario. Voy a usar un chat. Voy a usar un H5P. Voy a usar un examen. Son las cosas que quiero. Tarea, taller, tarea. Una wiki. Que son para hacer comunicación, trabajos colaborativos en las páginas wikis. Ustedes van a tener que elegir de este universo las herramientas que quieran. Y van a sumar al menos una de estas. H5P. Si ustedes me dicen, no las conozco, no hay problema. Yo les recomiendo que basta con que entren. Les echen un vistazo. Son muy sencillas de utilizar. H5P, ya les dije todo lo que tienen. Cajut, seguramente Cajut ya lo han utilizado. Les encantan los alumnos el Cajut en clase. Nuestros alumnos casi siempre llegan con su celular. Entonces, son de las cosas que podemos ya utilizar dentro del salón de clases. A ver, y Genially. Genially nos permite hacer también recursos interactivos como infografías interactivas, videos interactivos, flyers. Entonces, muchos elementos que solo con sumando lo que le llamamos el EMBEM o el código de esa actividad, la podemos sumar a nuestra plataforma. Entonces, nuestro universo son estos recursos de Moodle más estos tres para crear nuestra secuencia. Y aquí vienen las indicaciones. Entonces, esto es un trabajo individual. Es muy importante. Es una secuencia de aprendizaje que van a desarrollar de forma individual, la cual será montada en Moodle. Pero nosotros la vamos a dejar a nivel guión. No la van a montar. Todos lo van a dejar a nivel de Word. Es decir, en un guión, en planeación. No la vamos a ejecutar por cuestiones de tiempo y porque sé que de pronto van a decir, es que yo no sé usar Genially, yo no sé usar H5P. Ok. Lo único que quiero es que me vayan mencionando cómo van a estructurar toda su secuencia. Entonces, lineamientos. El trabajo consiste en entregar un documento en Word con los siguientes elementos. Deben elegir el título y establecer el objetivo de aprendizaje. Consecuencia de aprendizaje para conocer los tipos de personalidad en psicología, en la materia. Tiene que tener tres apartados. Entonces, cuando nosotros vamos a enseñar, siempre pensemos en estos tres apartados generales. Bienvenida. Hay quienes también le llaman a introducción. Hay quienes le llaman a encuadre. Pero bueno, parte inicial. En la parte inicial, ¿qué hacemos? Pues justamente damos antecedentes. Queremos vincular el conocimiento previo con el que vamos a aprender. Vamos a generar disparadores emocionales a través de noticias. O la estrategia que ustedes... Pero siempre va a haber esa bienvenida. Desarrollo de contenidos. Ya es propiamente. Ahí es donde vamos a decir, bueno, hablaremos ahora de los diferentes tipos de personalidades que hay. De acuerdo al autor, al que ustedes elijan, o los contenidos. Y dentro de esos contenidos, ustedes van a estar desarrollando estas actividades interactivas. Y va a haber un cierre. Debe ser planificada para que sus alumnos la cursen en no más de tres horas. O sea, tiene que ser algo breve. Bajo la modalidad del video. Los contenidos deben estar reforzados con imágenes. En este momento no nos vamos a preocupar, dado que es una tarea de carácter puramente académico. No quiero que nos preocupemos por estar buscando que si la imagen tiene derechos o no. Pueden poner cualquier tipo de imagen. No va a salir a público. Es interno. Entonces, no quiero que sea un limitante. Porque créanme, de pronto estar buscando la imagen adecuada para nuestros contenidos, que además sea libre de derechos, de pronto se vuelve muy complicado. Entonces, lo importante del ejercicio es que ustedes hagan toda la secuencia y no que me estén contactando. Es que no encontró la imagen adecuada. Entonces, pongan la imagen que quieran. Pongan los videos que ustedes consideren adecuados. Y por lo menos tres actividades interactivas empleando algunas de estas tres. Si deciden usar las tres actividades en H5P, está bien en CAHOOT o bien una de cada uno. Pero lo que quiero es que se den la oportunidad, si no lo han hecho, de conocer estas tres herramientas que les van a servir mucho para su práctica docente. Y que pueden enriquecer en su salón de clases con estas actividades. Deben incluir un foro de discusión. Y algún instrumento o instrumentos de cómo van a calificar. Voy a hacer una evaluación continua. Voy a hacer una evaluación sumativa. Es decir, voy a poner un examen. Voy a hacer una tarea. Lo que ustedes quieran. Hasta aquí. ¿Dudas de esta tarea? ¿Dudas de esta actividad? ¿Cómo crear una secuencia? No. No doble. No tengo duda, pero no es... No es... Se calculó el tiempo de elaboración. ¿No parece mayor a tres horas esto? Esta pregunta. No, no, no. No. Ustedes van a crear una secuencia para tres horas. ¿Cuánto les va a demandar? Recuerden que estamos en un taller de 40 horas. Esta actividad la tienen ustedes que desarrollar de aquí al lunes. La tienen que presentar el próximo lunes. ¿Cuánto les va a demandar? Yo estoy calculando que esta actividad les debe de tomar alrededor de unas cinco horas de desarrollo a ustedes para hacer esta actividad. Ustedes plantean no más de tres horas que sus alumnos van a estar trabajando. Si me preguntan, en promedio, lo que yo estoy calculando son unas cinco horas de trabajo. Pueden hacerlas en más o en menos tiempo, pero ese es el promedio. Si ustedes ya conocen estas herramientas, el 5P y demás, a lo mejor lo hacen en menos. Si fueron de los profesores que ya desarrollaron secuencias de aprendizaje en nuestro programa, pues lo van a hacer en dos horas. Porque dicen esto, uy, hicimos para llenar 40 horas. O sea, imagínense ustedes. Esto es muy rápido. Lo que quiero con esta actividad es que ustedes, antes de conocer los contenidos que se desarrollaron, sientan lo que es ser productores de una secuencia de aprendizaje. Porque va a llegar la siguiente semana, bueno, el viernes, ustedes van a hacer una actividad que consiste en revisar estas secuencias de aprendizaje. Pero antes de que las revisen, quiero que tengan la experiencia de haber hecho una. Que se enfrenten a todas las posibles dificultades que hay. Que conozcan nuevos, expandan sus horizontes y conozcan nuevas herramientas. Entonces, eso es nuestra actividad. Es individual. Esta actividad, al igual que la anterior, que era la tabla comparativa, están ya en nuestro módulo del portal. Ahorita les vuelvo a dar los datos. Y ahí están todas estas indicaciones. Voy a darles un ejemplo, porque siempre esto es más útil. Entonces, ¿cómo crear mi secuencia? Entonces, hablamos de que vamos a tener tres momentos. Acuérdense, todo va a quedar en Word. Si ustedes quieren hacer la actividad en Genial y en Cajuto, está bien. Pero basta con que me lo entreguen en Word, como si fueran los planos de una casa. Porque así se construyen todos estos materiales. Antes de pasarlos a una plataforma, hay que hacer primero un guión. Un guión instruccional. Hay quienes le llaman storyboard. El nombre es lo de menos, pero lo que tienen que hacer es un guión. Entonces, imagínense, mi primera fase, yo escogí tema, biología, origen de la vida. Bueno, asignatura, biología, origen de la vida. En la bienvenida. En la bienvenida ustedes van a pensar qué contenidos y actividades voy a meter. Aquí les estoy dando ejemplos. Entonces, puedo arrancar con un foro de discusión, puedo arrancar con un examen diagnóstico, puedo arrancar con una pregunta intercalada, puedo con una noticia periodística o un video interactivo. ¿Por qué? Porque acuérdense, nuestra bienvenida desde el punto de vista constructivista, lo que queremos es ver qué conocimientos traen y vamos a preparar el terreno para lo que van a aprender. Entonces, vinculemos, como dice el aprendizaje es significativo, vinculemos los conocimientos previos que ellos traen los alumnos con lo nuevo, porque si no, nuestro aprendizaje no va a ser significativo. Entonces, aquí es despertar el interés, despertar la curiosidad de nuestros alumnos, vincularlo con su vida diaria, porque de pronto nos pasa eso, ¿no? ¿Y esto para qué me va a servir, maestro? Entonces, son algunas ideas y recomendaciones que yo les doy de cómo podemos arrancar la fase inicial de bienvenida o encuadre o introducción, como le quieran llamar a nuestra secuencia de aprendizaje. Posteriormente, ya viene el desarrollo propio, ¿no? Bueno, vamos a hablar del origen de la vida y entonces ahí vamos a describir ya todo el contenido propiamente a revisar. Puede ser texto plano, pueden ser tarjetas de diálogo en H5P, puede ser un ejercicio de memorama, que también es un H5C, H5P, una infografía interactiva o algún otro recurso que ustedes encuentren de estas herramientas. Una lectura complementaria en PDF, en descargable. Es decir, aquí es darles los contenidos. Por eso, piensen en esta idea del rompecabezas. No se quiten la idea del rompecabezas. Entonces, vamos a ir uniendo piezas. ¿Cómo? Las que ustedes decidan. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes van a elegir un foro y una nota periodística en la bienvenida. En el desarrollo, tarjetas de diálogo, infografía interactiva, lectura complementaria o contenidos en plataforma que los lean. Y tenemos que leer. No es malo que tengamos texto plano, ¿no? Nada más que hay que cuidar el texto plano, hay que cuidar uso de negritas, pistas tipográficas y estas cosas. Y en el cierre, bueno, si va a haber un entregable, si va a haber un cuestionario Cajut, una relación de columnas H5P o un examen final. Y ese sería así. Así es como tenemos que ir visualizando de construir nuestra secuencia de aprendizaje. El tema, ustedes lo escogen. Busquen el que crean más sencillo, busquen uno que a lo mejor lo van a dar la próxima semana o en unos días y dicen, pues qué mejor, ya armé mi guión, pues luego lo desarrollo completamente y lo llevo a la práctica. Ahí ustedes decían hasta dónde lo quieren llevar. Yo se los dejo a ustedes para que lo entreguen solo en Word. Es decir, conozcan nada más las posibilidades que tiene H5P, conozcan lo que es Cajut, lo que es Geniality, pero no quiero que los desarrollen. No es difícil hacerlos. Estos software han sido ya desarrollados con la idea de que nos saltamos en el equipo al diseñador gráfico y al programador. Ya nada más es meter el contenido a partir de una serie de secuencia, una secuencia muy clara. Ya que ellos nos dicen, nos llevan de la mano. Estos software de autor, Geniality, H5P, Cajut, tienen estos principios también de usabilidad que difícilmente se van a perder. Basta con seguirlos. Basta con que intentamos hacer. Y si no, hay infinidad de tutoriales en YouTube donde nos dicen cómo hacer un memorama en H5P y créanme, ahí lo van a encontrar. Bueno, yo estoy planteando que esta actividad les debe tomar en promedio 5 horas. Si ustedes le dedican más tiempo o menos, bueno, eso también quiero que ustedes lo vayan visualizando. El medir el tiempo que nuestros alumnos requieren en línea o en una actividad con estas herramientas digitales, a veces no es fácil de valorar. Siempre tenemos que considerar un promedio, no los extremos, porque habrá el que lo hace en una hora y habrá quien lo hace en 10 horas. Entonces, así es como vamos a ir tasando nuestros tiempos. Bien, ahora sí, dudas, es el momento. Es más, les vuelvo a poner todas las indicaciones para que, ahí está, para que lo volvamos a repasar. Hacer una secuencia de aprendizaje de manera individual, la cual será montada en Moodle, para que nuestros alumnos lo cursen en línea. Va a ser un documento en Word. Entonces, por ejemplo, me estoy imaginando que ustedes me van a entregar un documento en Word, donde dicen, bienvenida, actividad 1, foro de discusión. Pregunta que usaré en mi foro de discusión, regresando al tema de biología, ¿sólo existe vida en nuestro planeta? Porque acuérdense, los foros, lo que buscamos no es conocimiento, lo que queremos es crear nuevo conocimiento. No quiero comprobar que lo saben. Quiero que ellos reflexionen. Quiero que, a partir de los comentarios que ven nuestros alumnos, puedan llegar a nuevo conocimiento y nuevas conjeturas y nuevos planteamientos. Entonces, si yo hago una pregunta en un foro de discusión, donde digo, ¿qué es la ciencia? ¿De qué me sirve a mí como profesor revisar 40 definiciones que van a estar muy similares entre ellas? Quiero que reflexionen, pongámoslo a que analicen, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué significa estar vivo? Esas serían las preguntas que yo vería en un foro. Adelante, Rodrigo. Sí, gracias, Luciano. Primero, te preguntan en el chat, la fecha de entrega, creo que es el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes. El próximo lunes. Y a mí me gustaría agregar que me parece también una excelente oportunidad de iniciarse en esta secuencia de aprendizaje para después poder abrir un curso dentro de Módulo Colegio y llevar lo que aprendan aquí y lo que se desarrolla aquí, si es que nunca han tenido experiencia en esto y llevarla, solicitar el espacio, como lo había dicho la profesora Carla hace rato, y llevar estos ejercicios o estos trabajos que se hagan y montarlos dentro de Módulo Colegio, me parece que es una buena oportunidad para iniciarse en eso. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya vieron. Nuestra actividad termina en el documento en Word, pero si ustedes tienen idea, si quieren profundizar, nosotros les abrimos el espacio, nos pueden consultar, oye, ¿cómo subo esto? Damos los privilegios para ser profesores con capacidad de editar contenidos, y los vamos asesorando para que lleguen allá. Nuestro taller no va hasta allá, pero si ustedes tienen ese interés, pues qué mejor, lo podemos construir. Entonces, delimitando el trabajo, el documento en Word. Tres apartados, tres horas de cursado para nuestros alumnos, y que utilicen tanto las herramientas que ya vimos que hay en Módulo, como estas tres de autor, H5P, CAHOOT y GENIALY. Un foro de discusión, yo lo puse en la bienvenida. Pueden ponerlo en el desarrollo o bien en el cierre. Eso ya dependerá de ustedes. Depende de su experiencia, dónde consideren cómo lo van a hacer y qué es lo que requieren. Así que, así que. Bien, ¿alguna pregunta? Como les decía, esto les va a permitir entender un poco, un poquito, el trabajo de nuestros compañeros procesores que hicieron las secuencias de aprendizaje que posteriormente ustedes revisarán. Esto es para que tengan un poquito de empatía y sepan que, pues, de pronto, lo que ellos pusieron, a lo mejor necesita mejorarse, pero que tengan claridad de por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y qué sintieron. Porque más allá de que todo contenido educativo, llevo 20 años generando cursos y programas de aprendizaje, sobre todo en línea, todo programa educativo es perfectible. No hay uno solo que esté acabado. Y llevo 20 años en esto, ¿eh? Y siempre va a ser así. Adelante, Carla. Sí, gracias. Yo les recomendaría tomar en cuenta, yo creo que todos o la mayoría que están aquí han hecho secuencias didácticas de manera en documento, ¿no? Bueno, eso lo tienen, yo creo, bastante dominado. El reto aquí es hacerlo para un material en línea. Algunos ya tienen experiencia en eso, otros no, pero es importante pensar, no es solo pasar lo que yo daría en una clase a un documento Word y decir, bueno, ya que eso se ponga en pantalla, sino de verdad hacer una reflexión de cómo puedo transmitir los conocimientos que doy en clase presencial no es lo mismo a que un alumno lo esté leyendo en pantalla. Imagínense, no sé, a un estudiante leyendo textos o cosas así para que puedan ponerse un poco en su lugar y pensar cómo yo puedo transmitir. Yo sé que es un reto muy grande, es el reto al que llevamos años enfrentándonos, ¿no? Los profesores, todos los que trabajamos en esto es de las dificultades más grandes. Como decía hace rato la profesora de matemáticas, ¿no? Yo la entiendo porque matemáticas es de las asignaturas que tienen mayor complicación a la hora de ser enseñadas y aprendidas en línea. Lo hemos enfrentado en el portal y la entendemos porque es muy, muy difícil transmitir estos conocimientos en una pantalla. Entonces, pues eso, invitarlos como a la reflexión, no solamente decir, bueno, pues yo ya di este tema en mi clase y ahora lo voy a poner acá y hago un cuestionario de 60 preguntas. O sea, como sí pensar cómo lograré mantener la atención de alguien que no tiene un profesor ahí al lado, que se mantenga interesado en lo que yo le estoy transmitiendo de manera indirecta en pantalla. Sería eso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguramente van a decir, bueno, ¿y dónde vamos a poner nuestros contenidos? ¿Dónde vamos a ver todo esto? Sí, entonces, para ello lo vamos a agregar en nuestro portal, el Moodle Portal del Colegio. Diga, por ahí creo que ya se las pusieron en el chat. Sí, es moodle.portalacadémico.ch.unam.mx. Cuando ustedes ingresen, solo van a ver un curso, que va a ser este, el curso que estamos realizando el día de hoy. Tenemos sesión 1, tenemos sesión 2. En la sesión 2 van a encontrar las mismas indicaciones que les acabo de poner, que es el desarrollo de esta secuencia, de esta secuencia de aprendizaje. Aquí está. Hay una rúbrica para que ustedes la puedan revisar. Los trabajos de ejecución normalmente nos van a derivar o nos van a llevar a que no entendemos del todo los lineamientos. Entonces, las rúbricas nos permiten, voy a dejar de compartir para mostrarles la rúbrica, las rúbricas no solo nos van a servir para calificar, sino para orientar al alumno en el sentido de qué se espera que tenga el trabajo. Entonces, nuestro criterio es que haya un título y un objetivo de aprendizaje. Esto vale un 10%. Este trabajo se califica de 0 a 100. Ahí dice, de 0 a 100. Entonces, estructura de la secuencia, contenidos enriquecidos, eso vale 25%. Actividades interactivas, 25%. La presencia de un foro, de discusión, y recursos de evaluación. Y un último elemento, que este ya es más de carácter de originalidad y creatividad, por aquello de que no las pasamos copiando o se hacen copias pegas. Sí, siempre vamos a considerar esos elementos. Bueno, de eso me regresé. Díganme si está viendo todavía el Moodle o se quedó la rúbrica. Sí, se ve el Moodle. Sí, ya se ve el Moodle. Ah, perfecto. Y una vez que suban su tarea, y esto va a ser lo más interesante de este trabajo, es que ustedes van a calificar en esta plataforma la tarea de sus otros compañeros. Sí, Rodrigo, ¿nos puedes ayudar a explicar cómo vamos a hacer este proceso? Y si lo vamos a hacer en esta plataforma, o preferimos utilizar la del PEL. Sí, gracias, Luciano. Bueno, pues bueno, aquí acordamos que nos parecía también interesante, una vez de que ya nos familiarizamos con Moodle Colegio, con Moodle de cómo funciona, ahora sí pasemos a nuestro portal de programas de estudio en línea, el PEL, que es donde están las asignaturas que al fin y al cabo son las que, por las cuales estamos aquí, ¿no? Entonces, este mismo curso que tenemos aquí en Moodle Colegio está montado y es un clon, digamos, es el mismo en el PEL. El usuario, de hecho, que tienen, con el cual entran a Moodle Colegio, va a ser el mismo con el que entran acá, y van a ver los mismos cursos. La diferencia es que vamos a tener dos cursos en esta plataforma, en donde la mitad de ustedes están dados de alta como profesor, y la otra mitad están dados de alta como alumnos, y en el otro grupo, al revés. Entonces, de esta forma van ustedes a tener la posibilidad de tener esa experiencia de cómo se ve la plataforma con los dos roles que ya había explicado hace rato el profesor Luciano. Entonces, bueno, debe ser como muy transparente esto para ustedes, porque va a ser el mismo usuario que ustedes nos hicieron favor de proporcionar en la lista de Excel, pero si tienen cualquier inconveniente para poder ingresar a alguna de las dos plataformas, estamos atentos a eso. No sé si tienen alguna duda al respecto, o si quedó más o menos claro. Sí quedó claro, pero esto igual, el próximo lunes vamos a reforzar la idea de que ya, el lunes esperamos en la sesión de las 10 de la mañana, antes de que arranque la sesión, esperamos que en nuestro plataforma ya suban su secuencia de aprendizaje, su secuencia de aprendizaje. El mismo lunes vamos a explicarles cómo entran al PEL, si es que ya es usuario y contraseña, pero ahí tenemos dos grupos para que la mitad de ustedes tenga el rol de estudiante y la otra mitad les califique y ustedes tengan ya los dos roles. Y de esa manera se den cuenta lo que significa poner una retroalimentación y una calificación en Moodle y también recibirlo, porque muchas veces nos pasa que nosotros como docentes nunca vemos lo mismo que ven nuestros alumnos. Y lo que quiero es que ustedes vean esos dos, esos dos ambientes que no difieren mucho, pero si hay algunos botones importantes a conocer, eso los vamos a ver el lunes. Entonces, por favor, esa es la segunda actividad. Regreso a mi plataforma para recordarles, ayer tuvimos una tarea que fue de la sesión número uno, fue una tabla comparativa. Están aquí puestas las indicaciones también. La sesión uno, aquí está la grabación de la sesión que tuvimos el día de ayer y aquí está el espacio para subir la tarea, la actividad número uno. Ustedes le dan aquí, van a ver las mismas indicaciones que platicamos ayer, hacer una tabla comparativa, seis columnas, docentes, estudiantes, recursos educativos, estrategias didácticas, recursos tecnológicos y modelos SH, tanto para la educación presencial como en línea. Entonces, si bien esta actividad uno la estamos haciendo en equipo, también es necesario que la suban todos de manera individual porque así es como vamos a verificar que la hicieron. Si nada, nos ponen qué equipo era, definimos 10 equipos, entonces qué equipo era y yo esperaría que todos los del equipo uno suban lo mismo. Entonces, aquí la tienen que subir. Todo esto y también, ¿para cuándo? Para el lunes, para que tengan el fin de semana, no me digan que algo pasó porque siempre es lo mismo que el tiempo. Sé que ustedes están muy ocupados, creo que con el fin de semana les podrá dar tiempo suficiente para realizar esta actividad. También esta actividad incluye una rúbrica, la pueden revisar y agregamos aquí unas fuentes extras de consulta si quisieran complementar lo que es esta tabla comparativa con algunos de estos artículos que les van a ser bastante útiles para conocer un poco más sobre lo que es la tutoría en línea y el tema de los estudiantes en línea. Entonces, aquí está esta información. Bueno, antes de irme, por favor, verifiquen todos que puedan acceder a esta plataforma, a Moodle del colegio. Por favor, dense unos minutitos y por favor, levanten la mano. Y si ya no hay más dudas, pues cerramos ya nuestra sesión. Los que tengan dudas para ingresar al moodle.portalacadémico.ch.unam.mx Se pueden quedar y con gusto les vamos asesorando y los llamo mano a mano. Les pongo... Sí. Es que todavía no están inscritos todos porque apenas hoy se anotaron como, yo creo que la mitad, entonces no van a poder acceder todavía algunos. Entonces, si quieres... En la lista que compartimos, los que están en color verde, ellos pueden, por favor, checar que ya tienen su acceso. Los demás nos hacen favor de esperarnos al día de hoy para ahorita darlos de alta y en el transcurso de hoy ya puedan ingresar. Pero sí, los que están en color verde, si nos hacen ese favor de una vez, estaría muy bien. Los demás todavía no pueden estar inscritos. Entonces, en unos minutos será. Ok. Bueno. Por eso ayer les vimos estos datos y por eso ayer no quisimos dar acceso a este portal porque justamente creíamos que ya hoy podríamos tener la lista completa. Pero sigamos con este. Gracias, Carla. Adela, profesora Adriana. Sí, una pregunta. Nos vamos a conectar toda esta semana de 10 a 12 porque ahora que está diciendo hasta el lunes, solo para estar cierta en el horario de este curso. Muy bien. En efecto, el día de mañana tenemos sesión, vamos a hablar sobre evaluación. El jueves vamos a hablar de un instrumento para hacer un testing sobre nuestras asignaturas. El viernes no tenemos sesión presencial y nos volveríamos a ver el próximo lunes. Ok, y de la semana que entra también, si un día tuviéramos problemas, porque como comentaba, algunos somos del turno matutino, vemos las sesiones grabadas, ¿verdad? Exacto, se quedan grabadas. Se quedan grabadas. El próximo lunes, a partir del lunes, y ya quiero que ese tiempo lo ocupemos en lo que va a ser el testing, en la revisión de nuestras asignaturas a través de un instrumento que hemos elaborado, donde ustedes, al revisarlas, nos den su opinión para mejorar, partiendo de ya todo lo que hemos estado revisando. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, entonces, los días que vamos a estar... Perdón, yo solo... Ah, perdón, lo siento. Recordarles que la asistencia no es necesario que la registren hoy, solo si no se han anotado en el documento que compartimos ayer. La asistencia se toma de aquí, de la sesión, de Zoom, y con eso estaremos registrando sus asistencias. Y creo que es lo que ibas a contestar, ¿no? Que decías si podrían repetir los días que se estará en línea. ¿Quieres decirlo tú? Ajá, tú. Gracias. Bueno, ya estuvimos en nuestra sesión hoy, mañana y jueves. Viernes no hay y el próximo lunes. Y ya a partir del lunes definiremos, a partir de lo que... los hallazgos que ya hemos encontrado en las revisiones, si nos volvemos a reunir miércoles y cerraríamos el viernes en presencial. El miércoles queda tentativo y el viernes hacemos un cierre. Es así para que también la vayan agendando. ¿Alguna otra duda? Pregunta a los que no pudieron acceder en donde nos contactan, por correo o por... ¿Cómo sería? Por la plataforma. Ah, ya. Están poniendo en el correo. Sí, es mejor por correo. Exacto, es mejor por correo. Si alguien tiene... Adelante, Carla. Si alguien tiene algún problema de ingreso, por favor escríbanos al correo que se acaba de poner en el chat, que es pel.ch.unan.mx. Ahí nos escriben y ya les estaremos resolviendo cualquier duda. Ya, gracias. Muy bien. Bueno, tenemos por ahí varios foros de chats desde WhatsApp, pero es mejor que tengamos la comunicación de una manera más oficial e institucional a través de este correo, por favor. Muy bien. Veo que ya algunos ya pudieron ingresar. Me da gusto. Si tienen ahí alguna duda sobre los trabajos o que no puedan ingresar, por favor, por correo, nos vemos el día de mañana. Mañana hablaremos de evaluación. Será mi compañera Guadalupe quien les hable de todo el proceso de evaluación del aprendizaje en línea y bueno, de mi parte les agradezco mucho la atención. Claudia, no sé si quieres dar un mensaje final. Bueno, nada más ahorita me distraje tantito. No sé si ya les dijo Carla que la asistencia ya la tenemos registrada a través del mismo Zoom. Bueno, y la otra, pues este, me van a decir bien el dato, pero ya ven que salió el registro y gracias a que por ahí nos estuvieron mandando la convocatoria para los chicos. Yo les quiero comentar que tenemos 744 chicos que se inscribieron a este programa. Entonces, voy a revisar de qué asignaturas son y mañana quizás con más información les puedo decir que este, que tenemos ya chicos que están interesados en poder utilizar las asignaturas. Entonces, pues prepárense porque creo que, que este, que hay una buena demanda por parte de, de los alumnos y mucho interés en tratar de utilizar este, estas asignaturas. Nada más. Gracias. Bueno, pues les agradezco su atención en esta segunda sesión. Espero les sea útil todo lo que estamos revisando aquí, no solo para este taller, sino para que lo vayan incorporando y, y, y haciendo práctica habitual de, sus clases. Porque acuérdense, estamos rompiendo el paradigma de entre clase presencial y clase en línea. Generemos programas híbridos. Eso es lo de hoy. Que tengan muy buena tarde y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por todo. Gracias.